¿Sí? Oye Najin, ¿te ha llamado el boss? No, ¿por qué? Pues porque me he enterado que le van a hacer un homenaje. ¿Homenaje? ¿No nos ha llamado? Pues fíjate, vaya tela, con todas las historias que hemos pasado juntos. Espera, espera un momento. ¿Sí? Escúchame, Pablo, te llamó Xavi. Yo pensaba prestarle su camiseta para el homenaje. Cuento con ellos y con vosotros. 30 de mayo, 20 horas. En La Romareda, homenaje a Xavi Aguado. A mí este no me llama, ¿eh? Yo no sé qué le pasa, pero no te preocupes, ¿eh? Día 30 le voy a leer ahí en Zaragoza.